Voy amor A las cinco en punto siempre voy a ti A las cinco en punto siempre soy feliz Porque vas a estar junto a mí La jornada termina Y los sueños comienzan A las cinco los hombres Van buscando su hogar Voy amor A las cinco en punto voy contigo amor A las cinco en punto vuelve la ilusión Porque ya el trabajo terminó He cerrado los ojos Para soñar contigo He cerrado mi puerta Y te voy a buscar Voy amor A las cinco en punto voy contigo amor A las cinco en punto vuelve la ilusión Porque ya el trabajo terminó Voy a ti A las cinco en punto siempre voy a ti A las cinco en punto siempre soy feliz Porque vas a estar junto a mí Voy amor A las cinco en punto voy contigo amor A las cinco en punto vuelve la ilusión Porque ya el trabajo terminó Y para así Y para ti A las cinco